hola a todos mi nombre es carlos baragán este vídeo se trata de bueno que les voy a mostrar mi escritorio y aquí está eso de museo en mi casa mis libros, mis cuadernos, álbum de recuerdos, diccionarios, papeles furados, carpetas la computadora, el perfume, los clips, la goma, la lámpara, la cartuchera, libros y hojas y mi computadora y aquí está la basura y aquí están los cajones, la silla, la grapadora y bueno eso es de lo que quería mostrarles bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy y suscríbanse y denle like adiós